Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Se queja, llora y suspira Se queja, llora y suspira Y le dice al compañero Si Dios me presta la vida no vuelva a ser marinero Dicen que el agua salada tiene varias erupciones Dicen que el agua salada tiene varias erupciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones y a la sirena encantada La cosa está comprobada Por el pan nunca pasea no En una lancha pesquera Por el pan nunca pasea no En una lancha pesquera Con lo que me fui encontrando Ay la la, ay la la, ay la la Con lo que me fui encontrando Y abajo de una palmera Dos sirenitas canta los versos de la pertenera ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!